hola buenas siguiendo con los vídeos tutoriales de Codinator 4 bien en esta oportunidad habíamos nosotros quedado en que estábamos generando nuestro token en donde el requisito era que le teníamos que pasar en el código el email y la password que tienen que ser iguales eso lo vamos a corregir también recuerden que lo que está en el código que de ejemplo de la persona que hizo esta demo bien eso fue lo que especificó pero recuerda que tú lo puedes adaptar a lo que estimes conveniente bien vamos ahora a explicar en este vídeo vamos a complementar un poco el tema de lo que tenemos aquí en esta parte principalmente bien vamos a hablar un poquito de de la forma como se crea este token y que podemos hacer también con el proceso de de en este caso poder crear en este caso el token con un periodo de caducidad por ejemplo bien entonces vamos a corregir un poco el código que tenemos aquí presente bien en la página de out o en el código de out vamos a corregir algunas cositas principalmente podríamos aquí colocar si el email por ejemplo y esto podría ser una consulta hacia una base de datos bien pero podríamos simplemente comparar lo que por ejemplo fuera admin el email fuera admin arroba admin punto com por ejemplo y que la clave en este caso bien y la clave o el password sea igual a en este caso por ejemplo admin ok eso podría ser una forma o previo a esto podría ser también una consulta hacia tu base de datos ok por otra parte lo que vamos a hacer también acá vamos a definir dentro de estas y la validación es válida o sea si la validación corresponde vamos a definir un time en este caso bien que va a ser un time ok entonces para qué vamos a hacer esto porque el payload nosotros lo vamos a modificar bien principalmente el payload vamos a colocar aquí en este caso voy a sacar esto bien y el payload va a ser así bien y at bien que va a ser como en este caso el periodo de tiempo desde que se genera el token bien le vamos a vamos a anotar el tiempo bien y el tiempo básicamente le vamos a pasar el time vamos a obtener el time que en este caso es el tiempo actual o la hora actual como le queramos llamar bien por otra parte también otra de las propiedades que vamos a definir acá tiene que ver con el ex bien la hora de expiración bien que en este caso le vamos a dar un minuto bien entonces vamos a hacer este caso time bien más en este caso 60 ok que en este caso eso vendría siendo ese 60 vendría siendo en segundos ok si quieres ahí le pones en segundos que quiere decir esto que este token cuando sea creado bien va a durar 60 segundos bien ahora obviamente va a depender del proyecto esto para que tú puedas especificar el tiempo necesario que va a estar activo bien y posteriormente la data que vamos a anotar acá bien la data que podemos guardar en ese token ya sea puede ser algún dato especial en este caso lo que voy a dejar yo acá va a ser un objeto nada más que un objeto que va a tener por ejemplo el email bien va a tener el email bien va a tener el email que va a ser en este caso por ejemplo admin arroba admin admin.com bien y va a tener en este caso el nombre de la persona por ejemplo en este caso la persona puede que se llame peter ok entonces aquí esto obviamente pues nosotros podríamos sacar datos de la base de datos cierto a lo mejor con ese dato nosotros podríamos podría ser el id de esa persona que inicia sesión etcétera o sea eso es lo que podríamos guardar en ese token ok la data que tú quieres almacenar tiene que ser una data pequeña bien yo he probado almacenando en este caso datos grandes pero llega hasta cierto punto bien no sabría explicarte hasta qué punto pero hubo un tiempo que estuve guardando fotos en el token pero no era lo adecuado bien entonces en algunos casos funciona y en otros no bien eso es lo que primeramente nosotros necesitamos definir ya esa data bien y básicamente ahora la validación es esa bien esa es la validación que nosotros necesitamos si esa validación no se cumple recuerda que también este método create devuelve un mensaje cierto entonces eso también es importante por otra parte lo que nosotros necesitamos también es contar con algunos métodos que nos permitan validar el token en eso habíamos eso habíamos mencionado necesitamos un método que valide el token y necesitamos un método también que verifique ese token ya entonces son dos métodos muy importantes en donde en este caso el método que vamos a programar nosotros ahora es un método interno ok entonces este método va a ser un método protegido bien va a ser interno y este método básicamente lo que hace se llama es una función y se llama validar token o validate token ok este validate token recibe como entrada un token bien que obviamente va a ser el token que se va a generar que debería ser algo como esto ok pero ahora cual es la gracia porque tenemos que validarlo porque nosotros ahora le vamos a dar un tiempo ya y ese tiempo tendríamos que nosotros también corroborar si es que el token ha vencido o no bien por otra parte es eso bien validar token esto debe estar dentro de un try catch bien por lo tanto lo vamos a definir así bien try catch bien y vamos a colocar aquí un exception exception bien exception en este caso le pasamos el error bien y abrimos y cerramos llaves bien esta función básicamente lo que va a devolver es verdadero o falso ok entonces si llegase a ocurrir alguna excepción vamos a devolver falso significa que en este caso hay un error entonces significa que el token no es válido bien pero en el caso de que queramos nosotros validar este token para poder validarlo primero necesitamos una key que es la key que nosotros obviamente vamos a generar y que tenemos dentro de un archivo bien en el archivo de servicios por lo tanto acá vamos a poner service bien dos puntos así get secret key ok y ya está entonces con ese con este componente nosotros lo que estamos haciendo es obteniendo esa clave porque recuerden que esta clave nosotros solamente la sabemos y con esa clave nosotros validamos si el token es correcto o no bien entonces una persona podría generar un token con una aplicación especial pero si no tiene la llave principal va a ser muy difícil que pueda acceder a nuestro sistema a nuestra API bien posteriormente aquí vamos a retornar en este caso bien vamos a retornar retornar en este caso la decodificación de ese token o sea vamos a enviar toda la información del token pero decodificado bien entonces vamos a usar la librería JWT que está importada arriba bien de Freebase le vamos a poner decode bien y le pasamos algunos parámetros bien estos parámetros son primero el token que vamos a decodificar posteriormente la clave que vamos a trabajar bien que tenemos y posteriormente el algoritmo que va a utilizar la decodificación que dentro de la documentación que coloqué yo en la descripción anterior del video anterior es la codificación es el algoritmo HS256 perdón HS256 ok y eso es todo con respecto a la verificación del token ok guardamos bien me dice que tengo un error ¿dónde dice? acá veamos falta una coma ah acá me faltó bueno pensaba que era pensaba que era JSON pero no es JSON es así bien ahí sí y esto de aquí ya no va ahí sí bien tenía un error ahí en la en el formato del arreglo asociativo bien ahí tenemos la primera función esta función es interna bien básicamente por otra parte vamos a crear una función que esta función sí debiese ser pública bien este es un public function y este básicamente lo que hace verifica el token bien verify verify puede ser verify verify token ok este método básicamente lo que hace por el momento lo vamos a recibir por post la idea es que después lo podamos recibir por por authorization por header bien podamos recibir ese componente esta es solamente una prueba para demostrar de que obviamente el token funciona bien en este caso vamos a necesitar también la key ya vamos a necesitar ese aquí y también vamos a tener que rescatar nuestro token ya es decir vamos a poner token acá bien y vamos a recibir ese token en este caso sería this request get post bien y recibimos nuestro token bien ahí está ok entonces una vez que tenemos esos dos elementos bien obviamente si nosotros quisiéramos no sé obtener la información de la base de datos entonces ahora que es lo que podríamos nosotros adaptar en nuestro proyecto si nosotros queremos entregar toda la información de la base de datos por ejemplo en este caso todas las tareas entonces vamos a tener que primero pedir un token también adicionalmente a eso nosotros necesitamos enviar el token necesario para que para determinar para que nuestra aplicación pueda determinar si es que el token es válido mostramos la información si el token no es correcto o en este caso caducó su tiempo bien tenemos que decir en este caso que obviamente no podemos entregar la información ya por lo tanto aquí vamos a hacer un if bien y vamos a colocar aquí un dis flechita y vamos a llamar al validate token bien y le vamos a pasar en este caso el token bien y básicamente vamos a preguntar que si esto es falso si es que el token no es correcto vamos a retornar un dis flechita response bien y respond así respond y le vamos a pasar en este caso un mensaje bien un arreglo bien ese es el formato bien el formato va a ser eso va a ser un message bien un arreglo asociativo y el mensaje va a decir por ejemplo token inválido ok y en este caso el código de error que va a ser un error 401 ok en caso de que en este caso la información sea válida entonces vamos a tener que hacer esto data bien vamos a guardar aquí la decodificación que sería algo como esto bien decodificamos el token ahí está bien y posteriormente lo que vamos a hacer es algo muy parecido a esto ahí bien pero en este caso le vamos a enviar aquí la data que va a ser en este caso toda la data bien le vamos a enviar toda la data que es la decodificación del token ok y el código de error tiene que ser un código 200 de ok bien entonces si se dan cuenta esa es la forma o la manera en como nosotros pudiésemos trabajar bien ahora el proceso que vamos a hacer a continuación es testear si esto está correcto ya entonces primero que todo vamos a crear un token vamos a ir a lo que es postman bien y vamos a crear el token entonces voy a crear voy a tener esto y voy a abrir otra pestaña acá en postman bien le voy a poner post y le voy a poner esto de acá y se va a llamar el método le pusimos verify token ¿cierto? así se llama el método es el método que queremos obviamente le tenemos que pasar es el método que queremos nosotros corroborar si está funcionando bien si está funcionando bien debería decodificar el token si el token es incorrecto debería mandarnos un error ya y lo que recibe como post es el token bien por lo tanto aquí en donde está bueno después la idea es poderlo pasar por authorization bien ese es el objetivo final mientras tanto lo estamos pasando aquí por form data le vamos a poner el token bien obviamente el token todavía no lo generamos así que vamos para acá ahora recuerden que si nosotros llamamos a create nos debería dar un error el login no es correcto ya que eso lo codificamos aquí arriba recuerda que tú puedes adaptarlo con tu base de datos en este caso ese es la ese es el correo bien que lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí bien ahí está y la clave que es admin bien entonces vamos a verificar si nosotros enviamos el token se genera este token completo bien este token yo lo voy a copiar todo esto de aquí lo copio bien voy acá y voy a probar el método que tenemos ahí le pasamos ese token bien enviamos y la respuesta que nos entrega es el token que nosotros definimos si se dan cuenta es un JSON en donde tenemos la data que está el tiempo de inicio del token el tiempo de inicio en donde se creó el token y el tiempo de expiración que son 60 segundos si se fijan 06 66 ok y además nosotros podemos obtener podemos guardar aquí cierta información importante dentro de lo que es el token entonces esto es lo que básicamente un cliente a futuro ya sea un javascript por ejemplo puede obtener como respuesta bien o puede obtener un mensaje cierto o simplemente una respuesta nula bien estamos esperando un poco porque la idea es poder verificar este token nuevamente ya que tiene una caducidad cierto por lo tanto si nosotros esperamos el tiempo necesario debiésemos en este caso tener un error ya que le dimos muy poco tiempo a nuestro token para poder trabajar cierto para que quede activo bien entonces vamos a esperar un momento hasta que esto caduque bien entonces mientras tanto ese es el proceso entonces que nosotros debiésemos tener en cuenta al momento de querer trabajar o crear una API cierto una API Redful en donde simplemente queramos implementar lo que es una validación o aplicar medidas de seguridad JSON Web Token podría ser una opción bien como mencionaba también hay algunos framework que ya traen esto incorporado no es necesario hacer tanta configuración pero en este caso esta es una alternativa para este framework que es un framework que es bastante sencillo de instalar y obviamente es muy liviano bien no se requiere tanto tanto programa para trabajar bien otros frameworks como comentaba los traen ya instalados bien vamos a revisar si está todo bien entonces vamos a lo que es Postman yo creo que ya pasó el minuto bien así que vamos a enviar nuevamente bien y si se dan cuenta el token ya este token ya no me sirve porque este token caducó ok cada vez que yo lo envía ahora es un token inválido bien esa es una esa es una medida correcta mientras la persona no tenga la clave de seguridad obviamente no va a poder acceder a nuestra API bien entonces nuevamente yo tendría que crear un nuevo token si se dan cuenta aquí lo creamos se genera otro token bien vamos para acá copiamos eso bien vamos para acá bien aquí en esta parte de acá lo borramos y lo pegamos bien enviamos bien y ya tenemos nuevamente otro token y este token lo mismo bien entonces si tú quisieras que tu token durara un poco más de tiempo simplemente aquí arriba en la configuración tú puedes decirle no sé que dure 5 minutos y ya de esa manera tu token va a durar un periodo de tiempo limitado bien así que eso básicamente quería demostrar que hay que ir adaptando esto dependiendo de las necesidades obviamente que tú quieras hacer bien el objetivo más adelante y en los próximos videos que vamos a ir creando la idea es que nosotros tenemos por acá cierto tenemos un home bien en donde tenemos una operación CRUD sería interesante poder realizar cada una de estas operaciones mediante la autenticación por medio de JSON Web Token ya y lo otro importante también es que lo ideal es que la la información se envíe que va a ser mucho más sencillo también para los clientes que quieran consumir el servicio mediante el por authorization bien por acá está enviarlo directamente desde aquí bien por headers aquí por authorization bien así que eso sería por hoy bien más adelante van a ver algunos videos adicionales complementando todo lo que hemos estado viendo y revisando con lo que es Codinator 4 y aplicando un poco de seguridad con JSON Web Token bien nos vemos